Bueno, que aquí fue, aquí fue donde nació el Llegó Papá. Ah, sí. Sí, claro. No sabía. Ah, bueno, aquí en la Z. En la Z. No en la plaza. No, porque hoy en la Z. No, porque sería un problema que hubiera nacido aquí, verá. Vamos a saludar a don Hipólito Mejía, al presidente Mejía, quien está con nosotros. Y por supuesto, también hay que decirlo, es un habitante de la ciudad de Santo Domingo, sufre, como todos los ciudadanos, los tapones. ¿Cuál es la opinión sobre lo que está ocurriendo con la ciudad? Y en esta oportunidad, bajo la gestión de Carolina. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias a todos y todas. Oye, aquí hay gente. Yo estaba con doña Rosa oyendo el programa y me provocaron ustedes. A mí están bien muchachos, a ver qué dicen. Y aquí estamos. Yo creo que soy un poco intruso aquí en esto, pero yo, hay que asumir la responsabilidad. Nada están mis papeles. Hay que decir que el presidente Mejía aprobó en su gobierno, promulgó la ley de municipios. Y es precisamente la ley que da inicio a todo este debate con el tema de los recursos municipales. En ese momento, el presidente le ha asignado lo que ha sido hasta ahora la partición más alta en la historia. Llegó a ser un 7, algo. Un 6. 6.4. Pero dejamos la ley que era 10%. Exactamente. Que ahora, como muy bien ha dicho la alcaldesa Carolina Mejía, está intentando, el presidente Luis Abinader, llevar eso a su máxima expresión. Porque sin recursos no hay posibilidad de hacer gestión municipal. Lo que pasa es que a los políticos, a algunos políticos no les gusta la descentralización. La gente que quiere manejar los fondos del Palacio Nacional y dirigirle de ahí y asignar como le da la gana. Los presupuestos aquí prácticamente no se han cumplido. ¿Cuántos cumplimos? Con los que hicimos. Y llegamos a 10% porque la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, los ayuntamientos son los que hacen grandes sobras. Hoy están aquí la gente de Colombia y todo el mundo sabe la cantidad de dinero que ellos disponen para hacer las sobras que el gobierno central no debiera meterse. Además, los impuestos que se producen en las ciudades y las multas, inclusive, deben ir para beneficio de las comunidades. Por eso la descentralización es algo sumamente importante para el futuro de la democracia dominicana. Y es así. Y nosotros con eso que dice el presidente de las multas, papá, estamos justamente trabajando con el Senado para ver que esa distribución se haga de cómo estaba prevista originalmente y no cómo se finalmente se aprobó de un 75 para la Procuraduría, un 25 para el Intran. Debe distribuirse de otra forma. O sea que eso es así. Pero mira, como yo estoy en stand-by allá en el Centerfield, obviamente se sale de la lógica que yo no tenga una decisión y un apoyo absolutamente total a mi hija. Eso se cae de la mata. Ahora, como yo soy una persona que creo mucho en las estadísticas, y yo sigo haciendo mis números. Y para que no hablen alguna gente de vacuencia, yo tengo aquí el Bademecu del Distrito Nacional y de la provincia de Estados Unidos. Así que a mí no hay que decirme lo que opinaba un amigo mío, un periodista ahorita. Bla, bla, bla. No, no. Eso es bla, bla, bla. Lo que la gente piensa está aquí en estos números. Cualquier información que ustedes quieran, yo estoy dispuesto a compartirla con ustedes. Vamos a conocerlo, presidente. ¿Qué número usted quiere saber? Eso es primicia. Sí, sí. Eso es primicia. Aquí están los números. ¿Qué número usted quiere saber? Dígame cómo está la gestión de Carolina aquí en el Distrito Nacional. Entre 88 y 87. Depende de la circunscripción. De la circunscripción. Como decía un amigo, de la circunscripción. Circuncisión. Eso es. Se mantiene, no bajando, se mantiene subiendo. Este mes subió más. Un puntico más. Pero eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Hay gente que tiene 25 y 30 en mucha parte del país. Que la estoy haciendo para que no me metan miedo. Presidente, a mí me gustaría, usted que fue un hombre que estuvo en la conducción del Estado, no me gustaría dejar pasar la oportunidad sin hacerle esta pregunta a usted. Se está vislumbrando la posibilidad de traspasar al sector privado las empresas hidroeléctricas del país. A mí me gustaría conocer la opinión del presidente Hipólito Mejía en ese sentido. ¿Qué aconseja él? Mira, eso no se ha tratado en el partido. Hay funcionarios que opinan lo que ellos creen y lo que les da la gana. Pero eso no se ha tratado en el partido. Y cuando se trate, yo voy a estar en contra. ¿Estamos claros? Cuando se trate, yo voy a estar en contra de eso. Yo creo que lo que fuera Corporación Dominicana de Electricidad, de gratas recordaciones, incluyendo la chichigua del amigo aquel. Y no podemos caer en el relajo que hubo aquí con la entrega y la quiebra del CEA, de CORDE, de la Corporación de Electricidad, de Corpotel y de 800 firmas más. Yo no soy de los que creo que tenemos que entregarle todo al sector privado o parte del sector privado. Y mucha gente que no tiene la experiencia ni la delicadeza para manejar las cosas públicas. Presidente, en ese sentido, nosotros tenemos un éxito con el tema de los peajes que es R.D. Vial. Ahora mismo está recaudando cerca de 26 mil millones de pesos y que son mecanismos que a través de una fiduciaria se permite el desarrollo de una serie de obras. ¿Por usted favorecería, por ejemplo, que empresas como EGEIN o ESTE, que generan cerca entre las dos de 7 mil millones de pesos en beneficio anual, puedan estar dentro de ese FIDEICOMISO que le permita al gobierno, al Estado, obtener recursos frescos para poder satisfacer parte de las necesidades que tienen? Presidente, absolutamente de acuerdo. Digo, para no adornarte lo que tú dices, porque fue muy buena pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no soy de los que le quiero regalar, ni debo regalar al sector privado, ni a nadie, ni a empresas transnacionales, el patrimonio nacional. Yo no creo en eso. Además, hay un precedente. En el gobierno del presidente Mejía se dio la recompra. Se adquirió en un proceso interesante de recuperación y de fortalecimiento de la estatización de los peces públicos. No hable de eso, que engañaron al país, esas empresas, el rey de España. Le engañaron a lo que la vendieron. Y lo que hicieron es lo que se hizo en CORDE. Engañaron al país. Y lo que se hizo en CORDE. Y lo que se hizo en el CEA. Como él lo ha dicho hoy aquí, lo que se hizo con el CEA es lo que se hizo ahí. Dile eso a Rijo que quiere vender a EGEIN. No, no, ustedes lo hicieron antes. Pero con eso, pero no dio resultado. Yo tengo una pregunta para el presidente Hipólito Mejía, si me permite. Dime, Rubia. Presidente, en estos momentos hay un gran debate sobre una posible reforma fiscal. Inclusive nosotros, en el día de ayer, me parece, o antes de ayer, hablábamos de que ese consenso que se ha dicho que el presidente puede buscar en líderes políticos, si es presidente de la República, como en el caso suyo, decíamos que era algo positivo porque es mucha la experiencia que usted, por ejemplo, en el caso suyo ha acumulado manejando los destinos del país y que sería muy importante conocer la opinión de ustedes en cuanto a esas reformas. Si este es el momento, ¿cuál es su posición frente a esa eventual reforma tributaria? Mira, eso es un tema muy delicado y muy neurálgico, porque siempre se cree que cualquier medida que tú tomes va en perjuicio de los consumidores y de los más necesitados. Y no deja de ser así en muchos países. Pero vamos a tomar la experiencia de Colombia hace tres meses, con un presidente joven, capaz, que habla muy bien, tuvo que echar para atrás las medidas que se querían tomar. El otro ejemplo en América Latina es Chile. Chile tiene un presidente que duró cinco años antes, Piñera, se fue a la oposición, multimillonario, con plata que la hizo honestamente. Es presidente actual y graduado con un doctorado de Harvard y tuvo que echar para atrás y su popularidad se fue al suelo. Ahora bien, lo que sí que tenemos que penalizar aquí es los que ganan muchos cuartos, a los que beben mucho, a los que juegan mucho, a los que hacen mucha vagabundería en el país. Eso sí hay que penalizarlo. Lo que tú no puedes grabar es la comida ni grabar las cosas que diariamente el usuario dominicano lo necesita. Y no se le puede grabar el presupuesto limitado de mucha gente. Presidente Hipólito Mejía, yo quiero preguntarle su opinión sobre una declaración que diera esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco, de que hay nepotismo en el Partido Revolucionario Moderno y que si los funcionarios no priorizaran nombrar a sus familiares, todos los perremeístas estarían nombrados. ¿Qué usted opina de esa declaración de Alfredo Pacheco? Mira, eso es así y no es así. Eso es populismo. Pero existe la inquietud de la base de la sociedad de que debe haber participación en la gente que hizo campaña durante años o con la gente que hicimos acuerdos. Hay una ley que también limita eso. Y segundo, ningún partido ni nadie es dueño de todas las posiciones del gobierno. Digo, hablando en términos sinceros y serios. Por eso, hay gente que puede hablar de eso, pero otros no pueden hablar. Porque usted le está haciendo, mucha gente le está haciendo mueca o musaraña a esas cosas. Pero sí debe mejorar. Y hay una preocupación en la base de la sociedad. Y se ha ido mejorando paulatinamente. Pero nunca podrá cumplirse con todas las posiciones. Nunca. ¿Hay nepotismo o no, como dice él? Hay, lo hay. Hay, hay. Hay gente que tiene mucha gente. Por eso es fácil determinar. Porque en cada región, en cada zona de la capital o del país, tú sabes quiénes se han nombrado y quiénes no. Yo conozco en la República de Gurabo que hay gente que ha nombrado 10. Eso hay que hacer. Votar 8. Yo lo hice. Cuando yo nombré a unos gobernadores y que me metía a uno, venía la acusación del partido. Yo lo quitaba y ponía a otro. Presidente Mejía. Para volver a conectar un poquito con el tema municipal. ¿Usted mencionó algo? Eso es lo más importante. Yo vine aquí a apoyar a mi hija. No puedes dejar regalar. Usted mencionó algo. Antes de entrar al tema municipal, hay un tema. Es el programa de hoy, sí. Perdón. Hay un tema, presidente. Que es el tema haitiano. El presidente Villavínez está haciendo un esfuerzo extraordinario en la comunidad internacional con el tema haitiano. Se hizo una reunión importantísima con el presidente de Costa Rica, el presidente de Panamá. Y ha hecho un llamado, un clamor a la comunidad internacional. En Haití no hay gobierno. En Haití no hay autoridad. Y es un conglomerado humano controlado por bandas criminales y bandas delincuenciales. Usted, con la experiencia de Estado que tiene, como es presidente de la República, nos gustaría ver cuál es su panorámica sobre el tema haitiano. Y qué usted le recomendaría al presidente Luis Sabinader. Primero, a los presidentes no se le recomienda nada público. Se le puede recomendar para su conocimiento y fines de lugar privados. Ni a la alcaldesa tampoco. Entonces, el tema de Haití no es nuevo. Eso lo trató el padre de esa teoría. Es Hugo Tolentino, que en paz descansa. Hugo que conocía la sociedad latinoamericana y la sociedad haitiana. Decía que había que ir en auxilio de ese pobre país. Naturalmente nadie respondió. Yo duré como un perico cuatro años diciendo lo mismo. Si yo no estoy sintonizado con lo que nosotros queremos que sea, porque somos los vecinos de Haití, somos los mellizos de Haití. Y los haitianos tienen dos alternativas. Tirarse al mar o coger para acá. Y si no hay control en los Estados Unidos, ni en Europa, no crea que es tan fácil. Esto es pura teoría de que se van a quedar allá en situaciones críticas. Yo trabajé en Haití. Yo cuando trabajaba en una compañía norteamericana, visitaba Haití todos los meses. Yo conozco las entrañas de Haití. Eso es una selva. Ahí no hay gobierno, ni va a haber gobierno. Porque una vez me decía el presidente Bush, presidente, ¿qué podemos hacer por la democracia haitiana? No digo nada. Ellos tienen 300 años sin democracia. Ellos no conocen la palabra democracia. Ahora bien, hay que preocuparse. A nosotros somos los mayores perjudicados, en parte, porque aquí también hay que decirlo en español, que si aquí no hubiera haitiano, no hubiera trabajo en el campo dominicano, ni en la construcción. En la construcción más del 90% son haitianos. Es una colonia que hay buenos y malos. Hay más buenos que malos. Hay que tener conciencia de que la situación en Haití es difícil y será difícil. Gracias, presidente. Bueno, usted hace un ratito mencionó la palabra descentralización, presidente Mejía. Y eso es tan difícil en la práctica cuando no tenemos un ordenamiento territorial lógico. Una institución tiene 11 regiones, otra tiene 10, otra tiene 9. Los gobernadores, hay que decir que realmente qué es lo que gobiernan en las provincias es muy poco. Y está el tema luego de los municipios que, como muy bien hemos dicho, poco se ha cumplido después de su salida con el tema presupuestario. Ahora bien, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo? Y usted mencionó que a veces desde el Palacio se quiere hacer todo, hasta el hoyo de la esquina, la calle que está en un campo, para desarrollar una municipalidad fuerte. Y usted mencionó el caso de Colombia, donde las estrellas de la política suelen salir de los gobiernos municipales. ¿Qué se puede hacer para ir cambiando eso en un corto plazo, presidente Mejía? No, lo que hay que tener es una firme decisión democrática de los presidentes. Yo renuncié al Fondo 1401 para no manejar los cuartos del Palacio Nacional. Y sacamos poco a poco hacia los municipios. Y hay que seguir haciéndolo. Lo que pasa es que las políticas, los pichones de dictadores que llegamos al Palacio, queremos tener control de la gente y de los cuartos también. Es una forma de tratar de perpetuarnos en el poder con los fondos que le corresponden a todo. Yo firmé muchos distritos municipales y municipios. Y estoy de acuerdo que ahí es donde debe ir la capitalización. No es verdad que obra pública va a llegar a Pedernales, ni va a llegar a Dajabón, porque lo ideal es que el síndico de allá tenga los recursos. Y hablando del municipio, presidente, de Guravero a Guravero, le voy a preguntar, aunque usted nació en La Chichigua y yo en Jacagua, mucho más para allá. No te guste, tú eres jacagüero. ¿Qué ha motivado al presidente Hipólito Mejía para involucrarse en un proyecto de convertir a Guravero en municipio? Mira, yo no lo hice cuando fui presidente, y podía hacerlo, porque no me lucía convertirme en un azote de mi comunidad. Pero todos esos pequeños municipios alrededor de Santiago están funcionando bien, y Guravero es más grande que todos los demás municipios. ¿Por qué no puede serlo? Además de los Guravero sabemos de todo. Pero mira, José Luis, tú hablabas de descentralizar, y el presidente Mejía afirmaba la correcta decisión de la renuncia al Fondo 1401, pero también el gobierno del presidente Mejía se inició el proceso de cuenta única en un momento en el que tuvimos la primera y la única mujer tesorera nacional que está con nosotros aquí también. Y es un reconocimiento histórico a doña Pastora Méndez, que está aquí con nosotros. Y el reconocimiento también de lo que decíamos hace un momentico, José Luis, de que el presidente Abinader, desde el primer momento, empezó a incrementar los fondos asignados en el presupuesto a los municipios. O sea, que hay ahí también una clara visión y compromiso en relación a esa descentralización necesaria. Yo quiero agregar que no es verdad que ha sido un fracaso la descentralización en los municipios. Aquí hay municipios que son verdaderos representantes de su comunidad. Además, la comunidad tiene la oportunidad de evaluar a sus autoridades en el mismo lugar donde está trabajando. No desde la capital. Desde la capital no se evalúa a nadie. Es más, ni siquiera nos autovaloramos nosotros mismos. Importante. ¿Estuvo de acuerdo el presidente Mejía con la unificación de las elecciones, como pasó después del 2010, en 2016, municipales, congresuales y presidenciales? Porque antes se podía a mitad de gobierno después de la reforma del 94 hacer una especie de referéndum y se premiaba o castigaba al gobierno dándole o no curules y municipios. ¿Estuvo de acuerdo con que eso se volviera a unificar? Mira, eso ha sido bueno y malo, como todas las cosas. La cuestión está en que aquí hacemos campaña todos los días. Ya comenzaron a hacer campaña. Por suerte que la Junta Central Electoral tomó en sus manos el jueguito este de comenzar a hacer campaña el año entero. Eso no es posible. Ese era el propósito. Y no hubiera el arrastre también. Para que los regidores y síndicos pudieran elegir a sus propias autoridades. Pero eso se puede analizar. Y no creo que sea conflictivo. El presidente está firmado ahí con unos documentos y dijo que le preguntaran lo que uno quisiera saber. Esos documentos te los voy a enseñar en privado, Rosendo, porque aquí tenemos en esta mesa al querido general Cruz Méndez del Intran... Ay, perdón. Ay, Dios mío. No, pero ya lo ascendimos. No hay problema. El ascenso, señores. Bueno. General a partir de hoy. Coronel. Yo, bueno. Déjenme decirle. Yo le decía igual cuando era coronel a Erasmus Frometa, que anda por ahí. Y yo le decía también, a veces se me zafaba. Ay, general. Pero hoy es general, ¿eh? Bueno. No, hoy es general. Bueno, y a propósito de eso, también está con nosotros el coronel, el general Morel, que fue coronel los cuatro años de la policía municipal. Así es. Que junto al excelente general Lachapel, dignificaron la policía municipal y han sido parte importante de la impronta de la ciudad. Es una estrella el coronel Morel. Ahora, general Morel, para yo no caje preso. Gracias. 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 Gracias.